1 de noviembre 2012 Scotty Party llegó gracias a la familia Fever y la zona oriente se paralizó Saúl Ventura y su gran equipo de colaboradores enfrentaron uno de los retos más importantes y lograron pasar la prueba de fuego con mucho éxito La zona oriente se volcó al Salón Fiesta Latina, pues la fiesta temática de Halloween había llegado Los primeros DJs listos iniciaron el Rebentón, Ángel Quirós y Leoban y el infierno comenzó a arder El buen amigo Jackie se hizo presente hoy aquí con la familia Fever, ¿cómo estamos Jackie? Muy bien, pasando la super poca madre esta noche aquí con los amigos de Fever Algo que pocas veces se había visto en la zona oriente Toda la familia Fever reunida, todos divirtiéndose y disfrutando el evento Creo que sí, así que nos vamos a pasar bien esta noche, así que todos a bailar Vamos a gozar y felicidades a Fever, como siempre, uno de los mejores eventos aquí en la zona oriente Oye, cuéntanos la experiencia, vivir una experiencia Fever ahí detrás de las tornamesas ¿Detrás de las tornamesas? Mucho nervio, güey, la neta Algún saludo para Saúl y para toda la familia y tú también que formas parte de la familia Fever Para Saúl y para Má, especialmente, güey, que son mis super amigos Y que sin ellos, güey, nunca me había dado a conocer, güey En cabina, estos dos señores echaban más leña al fuego y el calor de la noche se ponía cada vez más intenso Saúl, mis respetos, es una persona agradable, la cual se ha ganado la gente, acomoda el lugar y lo saben Vengan con nosotros, espero que sigan viniendo aquí con Fever y estemos con todos ustedes Con un premio sumamente atractivo, la gente invitada al evento llegó con toda la buena actitud Y los disfraces comenzaron a desfilar Apocalipto presente, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, de verdad En esta noche de Halloween, vengo a pasarme la increíble Como siempre, Saúl es el mejor, los mejores te besos y de verdad, siempre lo vamos a apoyar Ojalá y te lleves del primer lugar Te deseamos mucho éxito y pues que la gente valore todo el esfuerzo que hiciste Muchas gracias y de verdad, Fever, por siempre ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, buenas noches a todos Como ves, hoy, este año, precisamente, la fiesta de Fever viene con todo, ¿no? Sí, viene con todo Gracias a todo el equipo de Fever que hace este esfuerzo Y hace uno de los mejores Halloween de toda la República Tony Darka es presente, subía al escenario a tomar el control absoluto ¡El señor Tony Darka! Y seguimos con tremendo reventón hoy, en este primero de noviembre Toda la familia Fever está aquí presente, disfrutando de esto que es la Scatty Party Tony, con la mentalidad de un ganador, demostró por qué es uno de los elegidos para representar a nuestro país por todo el mundo ¿Cómo estamos, Tony? Muy bien, muy bien, llegando igual que ustedes Y ahora sí me tocó empezar a mí Por favor, la primicia para Mixman y para toda la gente que queremos enterarnos de lo que te acaba de suceder Pues gracias a ustedes, a sus votos, a su apoyo y pues a la música que hemos venido haciendo Nos vamos a Suecia, el 7 de noviembre, vamos a estar por allá, en Movida Corona Va a ser un evento muy importante, cuando va a estar representando a México Todos los países van a estar allá, va a estar el juez Fede Legrand, entonces va a estar muy, muy cabrón Un evento bien importante que hace algunos meses se convocó a todos los DJs Y bueno, acá el señor Tony Dark entró un poco tarde, pero la respuesta de la gente siempre fue increíble Llegaste al primer lugar y ahora te avisan de Movida Corona que eres el ganador Sí, estuve súper loco porque como dices, entré tardísimo, no sabía bien qué onda Y pues la gente se puso a votar, a votar, a votar Igual a Joe Parra de Guadalajara, lo estuvieron apoyando mucho, él compitió Y pues a la última no quedó, pero pues yo voy a representarlos con todo el orgullo Te deseamos como siempre el mejor de los éxitos, un saludo para la familia Fieber que hoy tuvo la oportunidad de invitarte Saludo a toda la gente de Fieber que siempre está aquí echando la fiesta y gracias por invitarme, gracias por entrevistarme Y ahorita nos vemos Fiesta Latina cedía cada espacio, cada rincón era ocupado por un público dispuesto a vivir la experiencia Fieber Las personalidades se dejaron venir hoy a vivir la experiencia Fieber Aquí a mi lado Oscar Rojas, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí pasándola súper bien Y por segundo año visito Fieber en Halloween y bueno, padrísimo Un placer tenerte aquí con la familia Fieber Integrándote a este movimiento y a esta gran fiesta, ¿no? Sí, yo encantado, Saúl me invitó y bueno, no podíamos fallarle Oscar Rojas presente aquí en Nonde Más, solamente viviendo la experiencia Fieber, gracias Gracias a ti, un abrazo a todos ¿Cómo estamos? Ay mi amor, ¿qué te puedo decir? Es la primera Fieber que vengo y estoy encantada El mundo de gente fascinado, súper integrado En bonita convivencia, dijera yo Y bueno, encantada, encantada de ver el movimiento que Saúl ha hecho tan padre Algo que no se había visto en la zona oriente, ¿no? Una fiesta de esta magnitud con tantísima gente Sí, aporte mezclada, la comunidad gay, la comunidad hetero Estuve circulando todos padrísimo, eso está muy bien ¿Por qué le recomendarías a la gente que conozca, que se atreva a conocer el concepto Fieber aquí en la zona oriente? ¿Sabes por qué? Primero, porque Saúl es un excelente anfitrión Segundo, porque tiene antecedentes de que es una buena fiesta Tercera, porque tiene a los mejores exponentes de la música, obvio Y cuarta, el ambiente es increíble Las fiestas temáticas Todo un conjunto ya hecho, ¿no? Que quien busca la fiesta bien elaborada, aquí lo va a encontrar Muchas gracias a todos por estar acompañándonos en esta fiesta Que es de ustedes y para todos ustedes El concurso se acercaba y los nervios comenzaban a notarse en los rostros de los participantes Por fin, la hora de conocer al máximo ganador llegaba Todos los participantes desfilando y añorando el premio mayor Así conocimos a los tres primeros lugares En una batalla muy reñida, la gente eligió al ganador Y la fiesta siguió, pero ahora con el ritmo y estilo de Showwanki Por favor, un agradecimiento a la gente que se atrevió a vivir esta experiencia FIBER Gracias por confiar en todos nosotros, somos un equipo y gracias a ustedes somos FIBER Y viene el fin de año y vamos a cerrar, increíble, ¿no? Una fiestota, espérenla Esperen la fiesta de fin de año Vivan, vivan la experiencia FIBER Mario Bros y Luigi presentes aquí en la fiesta FIBER ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos así bien, padre, bailando y todo Perdón, es que el bigote ya no pudo más Me dejaron salir de la pantalla y estoy aquí bailando Estoy destruido, pero mira, vamos a seguir bailando toda la noche Viviendo la experiencia FIBER, ¿cómo la sientes? ¿Cómo la estás pasando? Por segundo año con FIBER en el Halloween Saúl, gracias por aceptarnos otra vez Luigi y Mario Bros presentes hoy, viviendo la experiencia FIBER ¿Cómo estás viviendo esta experiencia FIBER? Perfecto, está muy bien a toda madre Algo que no se había visto en la zona oriente, una fiesta de esta magnitud ¿Tú cómo lo ves? Perfecto, muy ambientada, con muy buenos juegos y buena música Saúl, muchas felicidades por tu fiesta Show Wanky Con un público que lo sigue a cualquier parte Hoy se dio cita aquí La banda electrónica le rindió pleitesía Pues su participación esta noche fue más allá de lo que la gente esperaba A esta hora de la madrugada Show Wanky volcaba el fiesta latina Y ahora sí, ni un solo rincón disponible Pues el lugar se dio todo a tan excelentes beats La gente sedienta de más música exigía más a la familia FIBER Es por eso que al escenario subía a debrayar Otro grande de la escena Y también con sentido de la zona oriente El señor Sia ¡Vaga, vaga! J. Swart inició con el nivel máximo para continuar la fiesta que ya sobrepasaba lo establecido y la gente respondió a cada momento y sigue la escena mexicana dando de que hablar aquí a mi lado J. Swart presente hoy viviendo la experiencia Fever ¿Cómo estamos J? Muy bien hermano aquí en la fiestota de Fever muy buena fiesta Hace ratito lo comentaba con tus compañeros sigue la escena dando y tú no eres la excepción próximamente te vas a Colombia y bueno cuéntanos un poquito de eso Sí bueno cada vez crecemos más y más somos todo un equipo te comentaba antes de la entrevista que voy a ir a Colombia a finales de diciembre es la segunda vez que voy y pues bueno muy contento regresar y visitar otro país También informarles que la semana pasada se llevó a cabo allá en Guadalajara me parece la maldita fiesta ¿Qué tal te fue? Fue una fiestota increíble una locura 12 mil personas o más no sé cuántas hubo increíble la gente o sea te comentaba lo que está haciendo como la escena electrónica en México y la convocatoria tan fuerte que tienen ya 10 productores mexicanos Ahora también Jay Suar estaba abarcando otros géneros musicales pero la gente te pide que regreses al circuit y estás produciendo nuevos temas cuéntanos Sí bueno estuve produciendo o dejando de producir un poco música enfocándome a otros estilos y la gente digamos empezaba a decir que regresar a hacer circuit y produciendo como mi estilo original y pues bueno después de un tiempo ya ahorita preparé un nuevo track se llama Get Up de hecho el lanzamiento ya es muy pronto y es el nuevo original y pues ya regresé a hacer circuit para toda la banda circuitera Jay Suar extendió su set pues el público quería más de este International DJ ¿Qué significa para ti estar en esta fiestota la más grande de la zona oriente? Bueno Fiverr ya es una familia para mí es todo un concepto súper súper chingón donde ya he trabajado varias veces veo gente en otras fiestas también de Fiverr que está aquí reunida y pues muy muy contento que bueno formar parte de otra de las fiestas Saludos para toda la banda de Fiverr y para Saúl Miray te quiero mucho, mucho éxito y estamos viviendo la experiencia Fiverr hoy primero de noviembre gracias venga gracias adiós glamour y adiós atuendo después de una noche increíble verdad que nos acabas de regalar Saúl ¿cómo estamos? pues contento pero súper cansado estuvo maratónico y súper 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 lleno de buena vibra pero bien cansado pero así así termina uno cuando termina feliz el resultado oye hoy la zona oriente vibró y vibró bien se sintió la fuerza de Fiverr y la gente sintió esa familia tan grande que sigue creciendo pues sí muchos nuevos integrantes entre ellos tu amigo mucha gente nueva que vino y que les agradezco demasiado y a todos los DJs quiero agradecerles el apoyo a toda mi familia a mis hermanos y muchísimo a mi staff a la gente que me apoya que sin ellos no es posible esto les agradezco de todo corazón el que hayan venido y el que hayan apoyado este proyecto que saben que lo hago con mucho corazón ahora viene el fin de año y bueno vamos a cerrar increíble ¿no? claro tenemos que cerrar temporada aún no tengo la fecha pero les tengo preparado un line note primera por favor invita a la gente a que vivan esta experiencia Fiverr recuerden todos tenemos un Fiverr dentro solamente faltas tú y te necesitamos aquí en la fiesta lo que bien inicia tenía que terminar de igual manera un cierre espectacular y muy original corría a cargo de dos DJs de la familia Fiverr Eder Cortés y Eddie Silva el señor Eddie Silva ¿cómo estamos? muy bien disfrutando otra fiesta más de Fiverr como te puedes dar cuenta éxito total un agradecimiento se merece toda la gente que vino a apoyar que abarrotó el lugar y que aún siguen aquí disfrutando claro ya saben que la fiesta sigue y hay inconvenientes pero todo sale adelante, todo sale adelante super música, super line up, super gente, todo genial dos personajes que siguen subiendo peldaños en la escena y que esta noche mostraron la experiencia adquirida y sus seguidores fascinados bailaron con su música hoy todos vivieron una experiencia, una experiencia al estilo Fiverr pues esto nos ha costado, nos ha costado desde lágrimas, risa, llanto lo bueno es que estamos unidos, somos una familia y ahí está la prueba ¿no? muchas gracias, de verdad porque sin usted no se podría hacer Fiverr gracias por todo, por su apoyo, que más dale, una buena fiesta ¿qué se siente vivir la experiencia Fiverr? más bien eso se lo tienen que preguntar ustedes ¿ya vivieron Fiverr? así Fiverr se perfila para hacer la revelación en este cierre de año los eventos más importantes en la zona oriente ya tienen un sello claro, claro que sí, vamos a seguirla con todo muchas felicidades Saúl, pásatela increíble y vamos que sí a la fiesta huevo la familia Fiverr ahora con todo en este cierre de año como siempre, siempre la actitud siempre los mejores eventos lo mejor de la zona oriente es increíble me la estoy pasando increíble Fiverr es un sello característico y que tú ya conoces te invitamos a que en el mes de diciembre te atrevas a vivir la nueva experiencia Fiverr ¡Hasta la próxima! ¡Ahhh, yeah! ¡Ahhh, yeah! ¡Ahhh, yeah! ¡Ahhh, yeah! ¡Ahhh, yeah!